Todas las novedades de EA Sports FC-25, somos EDB Play, quien te habla Joan López, comenzamos. EA Sports ha anunciado por fin EA Sports FC-25, la nueva entrega del simulador de fútbol líder indiscutible en el mercado que saldrá el 27 de septiembre en PC, PS5, Xbox Series SX, PS4, Xbox One y Nintendo Switch. Joke Bellingham será la estrella de portada del juego en su edición sencilla, después de una temporada de bug espectacular en el Real Madrid, de hecho la pose de portada está sacada de su celebración del gol en el descuento del último clásico. Las novedades de EA Sports FC-25 ya se han revelado en la página web para reservar el juego, que incluyen un nuevo modo de juego RUSS 5 vs 5 en sustitución de Volta, cambios en Ultimate Team. La novedad más llamativa del juego es el nuevo modo 5 vs 5 RUSS, que llega en lugar del modo Volta que no está este año. Este modo de juego más rápido y ágil tiene faltas, si recibes una tarjeta tu jugador será expulsado durante 60 segundos y los penaltis son batallas 1 vs 1 con el portero en lugar de tiros a balón parado. El modo RUSS tendrá también modo carrera y los controles físicas y mecánicas serán las mismas que en los partidos tradicionales, pero en un campo más pequeño, remendando muchas de las quejas habituales de los usuarios descontentos con Volta. Otra novedad que destacan es FC-EQ, que se refiere al renovado control táctico que favorece un control más estratégico y movimientos colectivos más realistas usando inteligencia artificial. El modo Ultimate Team añade funciones muy demandadas por la comunidad como la posibilidad de tener y guardar objetos repetidos o una mayor frecuencia de aparición de las evoluciones. Además de todo eso, los jugadores podrán esperar todo el contenido de EA Sports FC, más de 19.000 jugadores de 700 equipos, 120 estadios, 30 ligas que incluyen la UEFA Champions League, masculina y femenina, UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League, Conmebol Libertadores, Premier League, Bundesliga y la Liga EA Sports. También en las principales primeras divisiones femeninas, Barclays Women's Super League, la Nación Women's Soccer League, la D1 Arkema Liga F y la Google Pixel Fraun Bundesliga, por primera vez se podrá jugar al modo carrera con las ligas de fútbol femenino. Junto a Bellingham, Aitana Bonmatti, Balón de Oro con el FC Barcelona y la selección española, está en la portada de la última edición, junto a las leyendas Jean-Louis Jouffon, Cinedine Zidane y David Beckham, en una edición que tendrá una semana de acceso anticipado y saldrá el 20 de septiembre. Reservar la edición Ultimate antes del 20 de agosto te dará recompensas adicionales con un héroe intransferible con una versión top mejorada que se publicará en noviembre. Por su parte, la edición estándar saldrá el 27 de septiembre de 2024 al precio de 69,99 euros. Recuerda que EA Sports FC 25 es lo que se hubiera llamado FIFA 25 de no haberse producido la separación entre FIFA y Electronic Arts, aunque ya nos hemos acostumbrado rápidamente al nuevo nombre, ¿verdad? Bueno amigos, quien te habla, yo es López, somos EDB Play, nos vemos en un próximo video. Apóyame con una suscripción, comentando o compartiendo. Muchísimas gracias. ¡Gracias!